Amigos, en esta ocasión nos encontramos en un predio establecido exclusivamente para la producción de granada Granada dulce, que en esta región del sur del estado de Jalisco, por lo regular conocíamos la granada ácida Pero también hay variedades que son dulce Para esto me encuentro ya con nuestro amigo Gerardo Álvarez Que nos va a hacer favor de platicarnos acerca de esta experiencia ya como productor Y añadiendo un valor agregado, que es la producción de lo que la misma granada produce Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa Y gracias por venir aquí a nuestro rancho Y ojalá les podamos transmitir un poquito de lo que es el cultivo de la granada De los beneficios que tiene el consumir la granada Y un poquito de las variedades que tenemos para que la gente entienda que hay menos Digo, hay más variedades además de la ácida que es la que en esta región más se consume Para lo de los ponches Vamos a iniciar con algo amigos, a ver qué les parece lo siguiente Y es conociendo la estructura del árbol Gerardo, que nos pudieras por favor compartir ¿Cómo se maneja la estructura de un árbol? Este es un árbol de granada ¿De cuántos años es el que se está manifestando? Ahorita vamos a hablar de nutrición ¿Qué tipo de plagas? Todo esto, ¿por qué? Porque es negocio definitivamente Sí, la intención de cualquier cultivo es eso, ¿no? Que sea negocio Aquí nosotros hemos, la verdad Aprendido A un costo muy alto Porque en México no había gente especializada en Granada Nosotros empezamos con esto en 2010, 2011 por ahí Porque empezamos un proyecto Bueno, seguimos un proyecto que ya traía un ingeniero en aquel tiempo Con un apoyo de Fundación Produce Y el proyecto lo soltó Y era un proyecto de caracterización de variedades de aquí de la región Entonces, el proyecto quedó volando Hubo la oportunidad de tomar lo nuestro Y empezamos con esto, ¿no? Empezamos con la caracterización de variedades ácidas Sobre todo de aquí de la región Pero nos fuimos dando cuenta que el mercado a nivel mundial Pues no quiere granada ácida O sea, regional sí Pero ya cuando creces Que tienes un poquito más de producción Pues rápido tapas la demanda Y entonces empezamos a batallar Nosotros teníamos aquí ya establecidas 4 hectáreas De pura granada ácida 4 hectáreas y media más o menos Y este, tuvimos que quitar 3 hectáreas De granados De 5 años Que eran compañeros de estos que están acá Este, porque vimos que La granada agridulce Es la que el mercado pedía Que es la granada wonderful Esa es la más comercializada La más producida en todo el mundo De ahí hay variedades Hay este Mejoras genéticas Ya de diferentes países Pero la principal es la wonderful Y de ahí partimos para las demás, ¿no? Entonces nosotros cambiamos A hectáreas Que teníamos de ácidas Sacamos árboles Con todo el dolor de mi corazón Y pusimos nuevos De granada agridulce Que es la wonderful Que es este árbol Este árbol Tiene 4 años de edad Tenemos en aquel lado Una hectárea de 3 años de edad Y la estructura del árbol Que comentabas Nosotros Tratamos de darle Una estructura de árbol La granada Por naturaleza Tiene una estructura Como de arbusto Es arbustivo Saca muchos retoños Y si se fijan En la base del árbol Tiene muchos retoños Tratamos de dejar Un solo tronco A unos 50 60 80 centímetros Y tratamos de empezar A formar una copa ¿Por qué? Sobre todo aquí En nuestra región Que nos llueve Pues bastante Para el cultivo De la granada Tenemos que darle Un poco más De aireación Al árbol Más despejado La base Más despejado En el centro Este Para que tengamos Menos problemas De hongos Aquí tenemos Mucho problema Con los hongos Porque este Pues al granado Tanta humedad Le hace daño Tenemos mucha merma Con fruta Que se contamina De alternaria O botritis Que es lo que Lo principal Nos pega Y este Y pues esa es una forma Como de Prever O prevenir Un poquito Ese problema Y pues Esos problemas De hongos Hay que tratarlos Desde la floración Si tú no los tratas Desde la floración Ya cuando quieres Ya está contaminada La fruta Ya no hicimos nada Eso sí Gerardo Estamos viendo Un árbol El cual Ya fue Extraída La fruta Esta etapa Es de que Pues llegamos Un poquito tarde Nosotros Pero no Con el proceso Real que se está Haciendo El árbol Ahí de este Arnoldo O Juan Pablo Que nos pudieron Apoyar Como se encuentran Allí ya Las granadas En los árboles Que están de aquel lado Que es granada Ácida En aquella sección Pero este árbol En el que estamos Hablando ahorita Específicamente Con Gerardo Es un árbol Al cual ya se cosechó Esta estructura Esta estructura Ya la conocimos Manejan ustedes Un programa De fertilización Se maneja Porque normalmente Pues en los patios De las casas De antes Pues tenían Un granado Y se utilizaba El granado La granada Ácida Para el ponche Que es lo que Conocemos Aquí en la región Sur Ya actualmente Se maneja Algún Este Sistema De nutrición Para tener Árboles Con estas condiciones Mira Tenemos Algunas Ideas De cómo nutrir Tenemos Algunas Gráficas Que hemos ido Bajando información De otros países Sobre todo Te decía No hay gente Especializada O no había gente Especializada En el granado Y entonces De ahí nos basamos Para ir nutriendo El árbol Pues Según la etapa En la que está Bien decías tú Ahorita ya cosechamos Empezamos a cosechar Nosotros A principios de agosto Y se terminó De cosechar Esta semana O la semana pasada Creo Este Pero más o menos Es el tiempo de cosecha Si tú ves el árbol Ya empieza a tener Hojas amarillas Ya se ve más De foliado El árbol En invierno Ya después De cosechar Llega el otoño Empieza a tirar La hoja Y en invierno Duerme Empiezan los rebrotes Por ahí de Enero Febrero En ese tiempo Hay que podar En ese tiempo Es la poda De formación Del árbol Ahí es cuando Hay que dejar La copa Bien Bien marcada Este Normalmente Las ramas De un año anterior Son las productoras Del siguiente año Entonces hay que Irle dando Así se manifiesta Más o menos Más o menos Es como la idea De cómo Trabaja el árbol Entonces Por ejemplo Este árbol Está un poquito Denso En el centro La idea era Abrirlo un poquito más A lo mejor Este año Le podamos Las ramas De aquí del centro Para dejarle Un poquito más Abierta la copa Esa es la idea La nutrición Te decía Tenemos las gráficas Entonces vamos viendo Pues ahorita Le falta fósforo Hay que ponerle fósforo Más o menos Como otros cultivos Pero Pues Adecuado Al Al árbol De la granada El mismo árbol Te va dando La pauta De qué es lo que Realmente Está necesitando Está ocupando Características Importantes Es Cuánto tiempo Es lo que dura En productividad Un árbol De granada Híjole Este Cuando yo Empecé en esto Cuando Nos dimos cuenta Que aquí en México No había mucha Información Empezamos a buscarle Y viajamos A California California En California Hay mucha producción De granada Este De hecho Está la empresa Más grande Del mundo Productora de granada Sobre todo Wonderful Y Vimos con Algunos Técnicos Allá Este Nos llevaron A una huerta Era 2012 El amigo Que nos llevó Dijo que Él llegó En el 74 1974 Y ya era una huerta Adulta Y en el 2012 Seguían exportando A Japón Era una huerta Orgánica Y tenían Este Una Unos árboles Unos árboles Como de unos Cuatro metros De altura Y tenían Y tenían Mucha producción Estamos Bueno No sé si Sepas que Sigo siendo Presidente Del sistema Producto Granada De Jalisco Estoy En contacto Con productores De 22 23 países En un grupo De Whatsapp Donde se comparte Información Y ahí Han puesto Árboles Centenarios O sea Que ahí Hablan De que son De más De 100 Años Y están En producción Entonces El árbol De la granada La verdad Es que Así como Es de noble Como dices Que en cualquier Patio había uno Pues así Nos da Años Y años De producción Los Traspatios Pues no se Cuidan La verdad Es un árbol Que crece Y da fruta Solo Si tú lo Cuidas Si tú lo Nutres Si tú lo Podas Pues yo Creo que Nos va a durar Más Todavía Gerardo Vamos caminando Un poco De este lado Por favor Para que nos Puedas Compartir A los amigos A través De ruta Al campo Veo que Tienes En alta Densidad Tienes Espacios ¿Cuáles Son los Espacios Que tienes Aquí en Pasillo Que tú Lo manejas Que tú Has visto Que te ha Funcionado Tienes El sistema De riego Tienes Los aspersores Es un Es un Cultivo Ya Tecnificado Es un Cultivo El cual Este Nos manifiesta Pues realmente Una producción De calidad Y en cantidad ¿Cuáles son las Distancias que manejas En pasillo? ¿Cuál es la distancia Entre árbol y árbol? Para que alguna Persona que esté Interesada en Conocer O esté viendo Este programa En cualquier Parte de la República O en cualquier Otra parte De donde llegue La 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 Transmisión Que estamos Realizando En este Momento Tengan Este Pues La La manera Más fácil De saber Cómo colocarlos Y cómo a ti Te ha funcionado Mira nosotros Pusimos El marco De plantaciones 5 de callejón Y 3 metros Entre árboles 5 por 3 Nos da 667 árboles Por hectárea Aquí en nuestra Región Creo que estamos Pasados de árboles Por lo que yo te comentaba De la humedad De tanta Lluvia Creo que aquí Un marco Mejor Puede ser El 5 Por 4 Para tener Un poquito Más de espacio Que los árboles No se encimen Tanto No tener problemas A la hora de podar No tener tanta Bronca De podas Si tú ves Los árboles Grandes Aquellos ácidos Ya están Ya están Encimados Y entonces Eso te Pues compiten Ahora sí Que es competencia Entonces tienes Que tener Unas podas Más drásticas Pero yo creo Que 5 por 4 En esta región Es bueno En otras regiones Que son más áridas Yo recomiendo El 5 por 3 Por ejemplo En el norte Del país Coahuila Chihuahua Durango Sonora Ahí 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 El 5 por 3 Funciona Perfectamente En Israel En Irán En la India En Perú Que están Fuertísimos Ya con la granada Este Ellos manejan 5 por 3 Casi todos Tienen mucho Menos agua Bueno Mucho menos lluvia Tienen riego Tecnificado Entonces Tienen menos Problema De De humedad Y Y los árboles Se manifiestan Perfectamente En ese marco De plantación Dentro de lo que Tú has investigado Gerardo Acerca del árbol De granado Cuáles Cuántas horas Frío necesita Cuántas horas Luz necesita Y posiblemente También preguntarlo Que tanta cantidad Real de agua Es la que un granado Necesita A lo que has tenido Ya de experiencia Y has podido investigar Y compartir Con los demás Este Compañeros de ustedes Dentro de esta asociación Bueno Del riego Nosotros estamos regando Cuando es tiempo De secas Por decir En primavera Ya Abril Mayo Nosotros regamos Tres veces a la semana De unos Riegos De unos Quince litros Por árbol Este Entre más riegos Dos veces Con menos agua Es mejor Pero por la Practicidad De como tenemos El rancho Regamos Tres veces a la semana Más o menos Doce a quince litros Por árbol Esas tres ocasiones Van solamente Con agua Incorporas Materia orgánica En el riego O ya lleva La fertilización O como lo manejas Normalmente Fertilizamos Por el riego Las tres ocasiones Van con fertilizante No Normalmente una vez A la semana Es cuando fertilizamos Y las otras Son pura agua Cuando metemos Composta Este O materia orgánica La echamos Al pie En este tiempo Previo A que empiecen Las lluvias Para que Las lluvias Nos ayuden A que Baje Toda la materia Orgánica ¿Qué es lo que tú Recomiendas Gerardo En cuestión De materia orgánica El humus De lombriz O simplemente Estiércules Que podemos encontrar Que nos pueden ayudar Y beneficiar Obviamente Perviamente Bien composteados Si Eso Esa es clave Porque mucha gente Habla de Utilizar los estiércules Así nomás Y es un riesgo De Patógenos Y Pues te pueden quemar La planta Entonces Si tiene que estar Bien composteados Yo la verdad Me gusta La composta Directa Así Hay una Composta ya mineralizada Esa se puede utilizar Bien Puedes utilizar También algo De bacterias Para que te ayude A desdoblar Y a Este A Pues aprovechar Bien la materia Orgánica En los árboles ¿Cuál es el aproximado? ¿Cuánto te produce Un árbol de granada? ¿Cuánto es Se maneja por Por gramos Por kilos? ¿Cuánto es lo que Que produce un árbol Aproximadamente? Bueno Tú puedes Según la etapa Del árbol Puedes Puedes tener Diferente cosecha En estos árboles Como están Nos debe de dar Unos A lo mejor Unas 20 frutas Bien manejadas De unos 400 500 gramos En promedio Este Este año Nos dio un poquito menos Vimos Vimos una poda Muy drástica Nos afectó Nos afectó La poda drástica Que hicimos Pero La tirada es Que ya De 4 o 5 años Para adelante Te den De 15 a 20 toneladas Sin problema Sin ningún problema Y esto pues Todo aunado A tener Lo que es La producción Tú dentro De la asociación Estás vinculado Con más productores Que se encuentran En cualquier parte Del país Producieron también Ya de esta manera O había Otras formas De que ellos Producían Y ya se están Adaptando a esta ¿Cómo comparten Información? ¿En dónde Los encontramos? ¿Hay alguna página En Facebook Para poderlos Este Localizar O gente Que esté interesada ¿Dónde pueden Contactarte? Mira Tenemos La página De la marca De nosotros Es Arilos Arilos MX En Facebook Y está La página El sistema Producto Granada De Jalisco En Facebook También Y ahí se comparte Algo de información Hubo un tiempo Que hicimos El festival De la Granada En uno Tú nos ayudaste A ser ahí El conductor Del evento Este Hicimos En 2014 Y 2016 Después En Guanajuato Se hizo otro evento En Hidalgo Van dos Que se hacen Este Ya a nivel nacional Y ahí es donde Se junta Más Más productores Este Se hace Compartir Experiencias Y este Hemos Hemos Invitado Gente De Del extranjero Nosotros Trajimos gente De Perú Que van ya Mucho más Avanzados Que nosotros Y en Guanajuato Por ejemplo Invitaron A una persona De España Que también Van muy avanzados En cuanto a Investigación Del cultivo Y de derivados Entonces Ahí es donde Compartimos más Información Y el grupo Este que te digo Donde estoy yo Pues a mí me invitó ¿Cómo llegó Con él? No sé A mí me mandó Un whatsapp Un iraní Que es el Administrador del grupo Oye Gustas entrar Así El único requisito Es que sea todo En inglés Dije bueno Pues me tendré Que poner A estudiar Más inglés Y pues vamos Ahí es donde Yo aprendo Mucho más Del cultivo Es algo Agradezco a Dios Que me dio Esa oportunidad Porque veo Muchas Muchos tips Que acá No los hubiera Aprendido Exactamente Bueno amigos Pues aquí estamos Ya lo que es campo Acabamos de conocer Ya la estructura Del árbol Las dimensiones Del margen O el marco De plantación Que está utilizando Gerardo Que puede compartirlos Con ustedes Ahora Vamos a una pausa Y después de ello Vamos a conocer Cómo nace Arilus Y lo más importante El proceso La producción Los valores agregados Y los beneficios Que tenemos Por el consumo De la granada Vamos a un corte Y regresamos con más Amigo 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 productor Quieres aumentar El rendimiento En tus cultivos Produciendo más Y de mejor calidad En la hoja verde Tenemos lo que necesitas Visítanos Calle Gordiano Guzmán Número 146 Centro Teléfono 341-432-4870 341-432-4870 Tamazula, Jalisco En este momento En este momento Ya nos encontramos En otra área más Gerardo Cómo nace Cómo nace Arilus Bueno Arilus Cuando empezamos Con el proyecto De caracterización Hicimos la solicitud También para Un apoyo Para una máquina Desgranadora Hay un ingeniero Hay un ingeniero Aquí en Ciudad Guzmán Que hizo un prototipo De una máquina Desgranadora Y platicamos Y platicamos Con él Nos la hizo Ya en acero Inoxidable Grado alimenticio Y ahí empezamos Pero luego La máquina Pues tendría Que tener Un lugar Para trabajarla Y luego Teníamos Pues íbamos A desgranar La granada Pero después Teníamos que Exprimirla Para sacar El jugo De los arilos Este Bueno Arilos Es el nombre Correcto De los De los granos De la granada Por eso Le pusimos Arilos A la marca Entonces Empezamos De ahí Tuvimos Pues que hacer Una Adecuación A una bodega Que teníamos Para hacer Un cuarto Cerrado Para procesar Cuando empezamos No sabíamos Nada De proceso De alimentos Y nos falta Mucho todavía Pero hemos ido Poco a poco Acondicionando Este Acomodando Equipos Este Optimizando El mismo proceso Porque al principio Pues era Era mucho Muy Cansado Muy Tardado Y fuimos Optimizando Y empezamos Procesando 500 kilos Hoy en día Hemos Hemos procesado Hasta dos toneladas En el mismo turno Entonces Así empieza La idea Era Pues si Ya vamos A tener granada Vamos a procesar Vamos a vender El jugo Y pues Saliendo al mercado Pues tienes que Diferenciar Tu producto Pusimos Una marca Buscamos Una marca Este Que se Identificara Con el producto Que nos pudiera Servir En dado caso Que hiciéramos Otra cosa Y escogimos Arilos Por eso Arilos No es solo La granada No solo son Los arilos De la granada Arilos es Cualquier producto Que tenga Una semilla Y que de donde Mismo salga La semilla Y la pulpa De la fruta Como el caso De los arilos Entonces Ese es Ese es el tema Y de ahí Empezamos A sacar Este Pues la mermelada El licor Al tequila Que le llamamos Y este Tenemos en plan Algunos otros proyectos Que en su momento Se los daremos a conocer Ya que los cuajemos De acuerdo Dentro del proceso En que parte Nos encontramos Ya ahora Es donde se recibe Aquí la fruta Así es Si Se fijan Hay una malla Llega la fruta De campo Se pesa Y se pasa A esta área Ya cerrada Donde Nosotros Antes de meter A procesar la granada Cortamos la coronita Lo que es la coronita Si la pasamos Con toda la coronita Es Hace mucha basura Dentro Y ensucia El área de trabajo Entonces Ese es algo De lo que Fuimos mejorando Quitamos la coronita Este Lavamos la fruta Tenemos dos tinas Aquí Una La tenemos Con pura agua Estas deben de ser De acero inoxidable Definitivamente Es lo mejor Es lo mejor Y más con la granada Porque la granada Es muy corrosiva Entonces Con la granada Si tenemos que tener Todo en acero inoxidable Y es grado alimenticio Nosotros aquí Una tina La tenemos con agua Y la otra tina La tenemos ya Con un desinfectante La primera Hacemos una enjuagada Para tumbar tierra Hojas Lo que pueda venir De campo Luego ya enjuagamos Con el desinfectante Y pasamos a la tolva Que ya entra la granada Al área de proceso Es esta tolva Que se encuentra Ustedes lavan Dentro de la misma En la misma Caja En la misma caja En la misma caja Sí En la misma caja Y luego a desinfectar Para meter allá A procesar Bueno pues vamos a Vamos a conocer Ahora la parte interior Para conocer ya El proceso Ahora sí De tu negocio Adelante Bien Ya nos encontramos En el interior Gerardo ¿Qué tan importante Es la sanidad La higiene La limpieza Tanto del calzado Como de las manos Antes de entrar A esta sala? Bueno Tan importante Como es que Estamos procesando alimentos Entonces todo mundo Queremos comer alimentos Seguros Por lo tanto Tenemos que venir Bien limpios Desde casa Uñas bien recortadas No relojes No anillos No aretes Usar cofia Usar cubrebocas Cuando procesamos Usamos batas Y como ahorita viste Pasamos por el filtro sanitario Donde hay un tapete Con sanitizante Para suelas Está el lavamanos Que no tiene una llave Con la mano Que la presionamos Con la misma pierna Se lava uno muy bien Las manos Para poder ingresar Este es como lo básico Para poder entrar Para poder entrar Antes de empezar A procesar Siempre se hace Una Un lavado Y un sanitizado De todos los equipos De todos los utensilios Cuchillos Cajas Mesas Máquinas Utensilios Que utilizamos Para el proceso Todo se sanitiza Ya sea con vapor Tenemos una maquinita De vapor O con algún Producto Certificado Sanitizante Para grado alimenticio Pues ya tenemos Ya nos encontramos En la parte Interior De la sala De producción Aquí es como Estamos simulando Ya que entra La caja Con la fruta Aquí llega La caja Ya desinfectada Con fruta Y esta caja Se vacía Aquí en esta mesa Aquí vamos Vaciando Las cajas De fruta Y se va Cortando La fruta Para meter A la máquina Desgranadora ¿Lo manejan ¿Lo manejan con corte Especial O simplemente Es a la mitad O en tres partes Dos partes Cuatro partes ¿Cómo lo manejan? Hacemos un corte A la mitad Pero destapamos Las orillas Donde está El Rabito ¿Cómo le? La corona La corona Ya se la quitamos Allá Esa parte Le damos otra Cortadita Para destapar Bien la granada Del otro lado Contrario También Y el corte A la mitad Y así se Mete a esta máquina Este cajón Este cajón Se baja aquí Y se le agregan Entre 10 Y 12 kilos De granada Eso es lo que Lo que entra En esta máquina Se asegura Y esta máquina Por vibración Va soltando Todos los arilos A esta tolva Y la cáscara Queda aquí arriba ¿Verdad? Este Se mete Entre 15 Y 20 segundos Según como venga La granada De madura De reseca De Si viene del día Este Normalmente cortamos Un día Y procesamos Al otro Le damos 20 segundos ¿Verdad? Más o menos Eso es lo que Lo que hacemos Y todo es Por medio de vibración Y van cayendo A esta tolva De acá abajo A esta tolva La cáscara Se va juntando En tinas Para sacarla A un remolque Y la composteamos Para utilizarla Después para Esa misma cáscara Se compostea Para utilizarla En los mismos árboles En los mismos árboles Así es Así es ¿Qué más sigue Gerardo aquí? Bueno De aquí Pasamos A este lado Esta tolva Se va llenando De arilos Y la La vamos La vamos Vaciando A contenedores Que tenemos Aquí ya Desinfectados Y para pasarla A extraer El jugo Porque aquí Se revientan Muchos árilos Hay mucho jugo Ya aquí Pero Tiene la semilla Hay que separar La semilla Del jugo Entonces esta máquina Es literal Un exprimidor En frío Este Metemos por aquí Alimentamos Para sacar el jugo El jugo sale abajo Y la semilla Sale Por este lado Entonces Este Vamos alimentando Va saliendo la semilla acá Y el jugo abajo Ahorita que manifiestas Ese comentario De la semilla La semilla Tú mismo La utilizas Para germinar Más árboles Sacan Cómo es Cómo es ese proceso O también se compostea Puede Puede sacarse Planta de semilla Pero yo no lo recomiendo Es mucho más lento Y Yo He visto Que es como más débil La planta Cuando la sacas de semilla Es mejor por esqueje Siempre me ha gustado Más por esqueje A mí Hay otra Opción de reproducción También Por In vitro De manera in vitro También es otra Otra Muy Muy eficiente Porque rápido Reproduces muchas plantas Con poca Con poco material vegetativo Haces muchas plantas Pero también es un poquito Más lenta Que el esqueje Entonces ya cae aquí La parte inferior Cae el jugo Acá arriba Cae lo que es la semilla Y vas Ya tienes Completamente separado Ya Voy separando Vamos conteniendo Tenemos el tanque Para Bueno Echamos en la marmita Esa marmita Esa marmita La utilizamos De contenedor Este Mientras estamos procesando La granada Y de ahí conectamos Con esa llave Ponemos una bomba Y un tubo Que conecta Al tanque grande Solamente es contenedor No tiene ningún proceso Aquí con esta máquina Ahí hacemos la mermelada Pero Después Ajá Ya después Este Ya de ahí pasamos Cuando procesamos Mucha granada El tanque este También nos sirve De contenedor Que pasamos De la marmita Para ir llenando Ahí Y este Y poder Seguir procesando ¿No? Antes Lo que te decía Antes No usábamos Ese tanque Entonces Se nos llenaba La marmita Teníamos que parar Porque si no Ya no podíamos Seguir procesando ¿No? Entonces Poco a poco Hemos ido Acomodando Este Ya después El jugo Lo envasamos aquí Es una envasadora Muy simple Que alimentamos Todavía manual Con una escalera Esta se recorre La escalera se sube Para alimentar aquí Y vamos Embotellando Déjame te traigo Los envases de jugo Bien Aquí tenemos ya Lo que son las presentaciones Que tú estás manejando ¿Cuáles son? Mira Este es el jugo De la granada Wonderful Perfecto Es más Rojo Más tinto Es agridulce Y este es El jugo De la granada Ácida Es un color Fuchsia Es menos intenso El color Y el sabor Pues obviamente Es más ácido ¿No? Tiene menos grados Briggs Que este Este Manejamos los jugos Congelados Porque no usamos Conservadores Nosotros vamos Más enfocados Al tema de salud Por el alto Contenido de antioxidantes Que tiene la granada Entonces decidimos No No meterle Antioxidante Digo Este Conservador Para este Aprovechar al 100% Los antioxidantes Naturales De la misma fruta De hecho El nicho de mercado Que es la gente Que ya se cuida La gente Que piensa En su alimentación Que lee etiquetas Este Vamos dirigidos A ellos Nuestro producto Tiene las etiquetas De Nutricional Las elaboramos En el laboratorio De la cámara De la industria Alimenticia Y si tú lees Nuestros ingredientes Es solo Jugo de granada No tiene ni agua Ni Conservadores Nada Solamente Jugo de granada ¿Verdad? Estos son El Primer producto De aquí Preparamos El licor Al tequila Con el jugo De la granada Wonderful Hacemos un combinado Con tequila Blanco 100% De agave Es un poquito Diferente al ponche ¿Por qué? Porque es granada Agridulce Porque tiene mucho Menos azúcar Que un ponche Y porque es tequila Blanco Normalmente Los ponches O con alcohol O con mezcal Ya hay gente Que lo hace con tequila También Pero Pero la diferencia Muy Muy marcada Es el azúcar El azúcar Es lo que más daño Nos hace Y aquí le tratamos De bajar Se disminuye Aquí el azúcar Pero Estás utilizando El azúcar Natural De esta variedad De granada Sí Que tiene una peculiar La granada Los azúcares De la granada Los pueden consumir Los diabéticos De hecho La granada Ayuda a estabilizar La glucosa En la sangre Es una de las propiedades Que ya está Super probada Y pues ese es Un plus Que tienen nuestros productos ¿No? Ese es algo Que queremos resaltar Siempre ¿Verdad? Y este El El Licor al tequila Le llamamos nosotros Es un Un licor Suave No es tan fuerte Es mucho menos fuerte Que un ponche Y como digestivo Este O aperitivo Está Perfecto Ideal Recomendado Que se pueda Estoy utilizando Moderadamente Como siempre Sí, sí Como cualquier Bebida alcohólica De manera Moderada Pero si nos compran Una botella Cada semana Está bien ¿Verdad? Muy bien ¿Qué más tenemos? Y también Hacemos la mermelada La mermelada También Muy natural Es Granada Wonderful Con solo azúcar Mascabado Nosotros no utilizamos Ni gomas Para darle volumen Ni pectinas artificiales Solamente La pectina natural De la granada Que tiene bastante Y el azúcar Mascabado Para dar La consistencia Y el dulzor Requerido Es un nivel Bajo de azúcar Es una mermelada Agridulce Que la puedes combinar Con cosas saladas A mí me encanta Me encanta Con quesos Como provolones O quesos de cabra O quesos gouda A mí me encanta O en cortes de carne Al darle la vuelta Al corte Le untas la mermelada Mientras sellas el corte Y queda Riquísimo Riquísimo Oye pues Bastante Completa La La gama de productos Que tienes aquí ¿Tienen algún otro Adicional a este? ¿Que hayan sacado Hasta el momento? ¿Teníamos Tienen pensado Ya sacar Embotellábamos Un agua fresca Ya con la marca Y todo Pero la dejamos de hacer Porque tenía poco Se desplazaba poco En realidad Estaba endulzada Con stevia Y no gustaba tanto La verdad La quitamos Traemos unos proyectos Por ahí Este No los quiero quemar Ya que estén Les voy a avisar Para que Sean de los primeros Que tengan La 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 Imagen De esos productos Es un compromiso Es un compromiso Muy bien Este Gerardo Pues coméntanos Por favor Ya nuestros amigos Los beneficios Aparte de utilizarlo Como jugo de granada Al 100% natural Como licor de granada Al tequila Como mermelada Que tantos beneficios Dentro de la experiencia Que tienes ya Produciendo Lo que es la La granada Cosechándola Haciendo El valor agregado Que beneficios Encontramos Ya nosotros Como humanos Al consumir Este De los productos Bueno La granada Es de las frutas Con más antioxidantes Que hay Comparada Por ejemplo Con el arándano Que es el berry Con más antioxidantes Que es lo que nos venden Con muchos antioxidantes La granada Tiene el doble De antioxidantes Y una gama Mucho más amplia De antioxidantes De tipos de antioxidantes Entre las propiedades Que tienen Estos antioxidantes Es Bueno Cualquier antioxidante Te ayuda a detener El daño Que ocasionan Los radicales libres En el cuerpo Que son los que ocasionan La oxidación Del cuerpo Desde el envejecimiento Natural Hasta cualquier Enfermedad degenerativa Cáncer Diabetes Alzheimer Parkinson Colesterol Todo eso Es por los Radicales libres Que traemos Todo viene Obviamente De la alimentación Entonces Entre más antioxidantes Tomemos Obviamente Ya en cuestión Nutricional Podríamos Tener Algunas restricciones Según la persona Pero entre más Antioxidantes Tomemos Normalmente Es mejor Los antioxidantes De la granada Además de detener Ese daño De los radicales Libres Tienen la facultad O la cualidad De regenerar Células Ya dañadas Hay estudios Donde nos han Demostrado Que por ejemplo Células con cáncer Se llegan A regenerar Con este El consumo De la granada Ya sea Del aceite De la semilla Ya sea Del puro jugo Ya sea De extractos De cáscara Pero nos ayuda A regenerar ¿En qué más Se utiliza El jugo De granada? ¿Para consumirlo? ¿Cómo lo? Tengo entendido Que a veces Se utiliza También como Cosmético Te piden A veces El líquido Para el Cosmético ¿No? No tanto El jugo Más bien El aceite De la semilla El aceite De la semilla Está súper Valorado En cuestión Cosmética Para cuestiones Antiarrugas Antipecas Y todo eso Está muy Bien valorado ¿Por qué? La granada Tiene muchos Antioxidantes Pero lo que más Contiene antioxidantes Es la semilla Luego la cáscara Luego el jugo Entonces Parte Ya te estoy adelantando Parte de lo que queremos hacer Es aprovechar la semilla Y la cáscara No más que cada producto Que desarrolle Cada quien Es mucho trabajo Y no tenemos La capacidad Para desarrollar todo ¿No? Pero bueno El aceite De la semilla Es muy valorado Por eso Pues Gerardo Pues algo muy completo Estamos llegando ya Prácticamente A la recta final La etapa final Del proceso Que tienes aquí Felicitarte Por este proyecto A tu familia A toda la gente Que está detrás de Para llegar a tener Este tipo de resultados Y ofrecerle a los consumidores Productos de calidad Productos para La salud Y sin Nada de conservadores Sin nada de químicos Que por lo regular A veces nosotros mismos Como humanos Estamos matando Con tanto químico Así es Este Platicábamos Fuera de cámara Que La cuestión ahorita Del coronavirus De la pandemia Pues mucho De lo que nos protege Es la alimentación Es la principal Protección Que puedes tener Para cualquier enfermedad Entonces Nosotros vamos Por ese lado Aportamos Nuestro trabajo Para que la gente Tenga un poco Tenga un poco más De salud Y este Bueno Encantadísimos Con eso Es algo De lo que a mí Más satisfacción Me da Cuando un cliente Llega y me dice ¿Sabes qué? Desde que tomo tu jugo Se me estabilizó La glucosa En la sangre No he tenido Picos de la diabetes Estoy bien O este Pude controlarme Los triglicéridos Y el colesterol Desde que tomo tu jugo Para mí eso Más que la remuneración Económica Para mí eso es Muy importante Gerardo ¿Dónde encontramos Arilos? ¿Dónde los encontramos De venta? ¿Alguna página De Facebook Que nos puedas regalar? ¿Alguna página web? ¿Algún número de celular Que quieras compartir? Para que nuestros amigos Del auditorio Puedan comunicarse Con ustedes Bueno Ahorita funcionando Tengo la página De Facebook Es Arilos MX Está por En restauración La página web Es Arilos Punto MX Y este Y nuestro teléfono 33 14 17 11 10 Directamente Ya les podemos decir Según donde estén Quien puede distribuirles Nuestros productos O este También Podemos dar asesorías Para cuestiones de cultivo Y Y Y venta de planta También hacemos planta Pues entonces Una Un área muy completa La venta de la planta La asesoría Los productos Y cualquier información Que ustedes gusten Ya lo comparte Gerardo No me queda más Que agradecerte Gerardo Como siempre Un placer Saludarte Esperemos que no sea La última vez Ya tenemos la permisa Para la siguiente Etapa de producción Que tienes Agradecerte El habernos recibido A todo el equipo De Ruta al Campo Aquí en En tu En tu área de trabajo Y con esto Pues poderles compartir A nuestros amigos Televidentes Las alternativas Que hay Para cuidarnos En la salud Algo que gustes agregar Nada Este Quedamos con un compromiso Para cuando haya fruta En una etapa Ya Por ahí de Junio Julio Del año que entra Que Invitarlos Para que vean El cultivo En todo su esplendor ¿No? Este Ahorita nos tocó Ya terminada la cosecha Pero Queda el compromiso Para que cuando haya fruta Vengan a A grabar otro programa Y esperemos que en ese entonces Ya tengamos Algunas adecuaciones aquí Que ya tengamos Este Otros productos Y poderse los presentar Muchísimas gracias Gerardo Como siempre Y bueno pues amigos Agradeciéndoles de esta manera El que ustedes Nos hayan acompañado Y compartirles esta experiencia Definitivamente Queremos que sea de su agrado Este programa Y que si tienen alguna duda Comuníquense directamente Con Gerardo O con nosotros Nos encuentran En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Como Ruta al Campo Yo les espero en una próxima emisión De este su programa Mi nombre es Carlos Vázquez Y agradecemos el apoyo De todo el equipo técnico Detrás de cámaras Muchas gracias